En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca, chile jalapeño, tomatillo o pepino a $19.99 el kilo cada uno. Pierna con muslo de pollo a $25.50 el kilo. Y chuleta de cerdo natural con hueso a $89.99 el kilo. Vigencia el 13 de junio. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa.